Me estaba doliendo mucho esta pierna, no me dejaba caminar, pero vine hoy, que lo escuché en la radio y vine para que me atendiera y me dio un masaje y si me ayudó bastante, ya no necesito las muletas, traigo dolor todavía pero es muy poco, ya puedo caminar y si, si me sirvió bastante la verdad, si lo recomiendo a todos que vengan para que están sufriendo para que les quise su dolor como a mi.